¡Hola de nuevo! Bienvenidos a otro vídeo. Estamos en Aventuras del Pokémon MMO y vamos a continuar nuestra aventura por la ruta 3, me parece que es. Bueno, vámonos. Dejamos esta ciudad infernal. Es infernal, no hibernal. Qué chiste malo. A ver, ningún amigo nuevo. Bueno, sí, que se puede añadir si está... ¡Oh, un tío! ¿Qué nos dices, tío? No dice nada. Vale, pues ahí te quedas. ¡Oh! Podemos evitarnos los combates. ¡Ja! ¡Ja! Pues mira, aquí os quedáis. Me salto los combates, soy así de chulo. Me salto los combates, soy así de chulo. Menos salto y no con mal motivo. Y es que simplemente aquí hay una hierba y me parece que aquí hay un Pokémon que sí busco. ¡Oh! ¡Chiclipúf! ¡Chiclipúf! Pero no es el que busco. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuch! ¡Energúmeno! No, otro pichino. ¡La venganza! ¡Esto para lo que le hiciste! ¡Ja! ¡Ahora qué, eh! ¡No puedes hacer nada! ¡Ahora caerás! ¡Ja, ja! ¡La venganza de Butterfree! Vale, ya está. Ahora ya ha completado su venganza. Puede dormir tranquilo por las noches. Es que tenía a Butterfree unos días y no podía dormir. ¡Ah! ¡Ah, cuñado! ¡Me hizo daño ese, ese pichi! ¡Me hizo daño! ¡Ese pichi me hizo daño! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es Nidorina! Ah, Nidorin. No, Nidoran. Hembra. Pero no. No, macho, macho. Stop. Es macho. No es el Pokémon que busco. Ayer comprobé que el Pokémon que busco está aquí. Así que... Así que es simplemente buscar, ¿eh? No, tío. Putos Spearow. Vale, fuera. ¡Fuera, fuch! Vale. ¡Ah! ¡No, tío! ¡Malditos pichi! ¡No quiero un pichi! He tenido suficientes mierdas con Metapod. ¡Malditos Nidoran, tío! Tampoco es el Pokémon que busco y tampoco os diré cuál porque así tendrá más gracia. Y sé que sale aquí, ¿eh? Probablemente sea el único que no ha salido. Joder, tío. Han salido Nidoran. ¿Nidoran? ¿Nidoran macho? ¿Ha salido Pichi? ¿Ha salido Spearow? ¿Ha salido Jigglypuff? Tío, aún queda uno por salir. ¡Vamos! ¡No te hagas de drogar! ¡No, tío! ¡Malditos Spearow, tío! ¡Que se vayan a... ...a tomar por viento, tío! ¿Y es el que quiero? ¡No, tío! ¡Qué rabia! ¡Maldita sea! ¡Yo os maldigo! ¡Yo os maldigo! Bueno, recordamos que es una dura parte del juego. Es que te salga un Pokémon si estás buscando. Forma parte del juego, ya lo sabéis, a veces te puedes tirar horas como me está pasando a mí, tío, maldito, que no sale. Que sé que sale aquí. Lo sé, lo sé, lo vi. ¡Hombre, tío! ¡Aleluya, eh! ¡Nidoran hembra! Voy a hacerle un placaje. Otro placaje. Vale. Y yo os explico, recordéis que, para los que hayan visto mi guía de Pokémon amarillo, recordarán que uno de los Pokémon con los que me lo pasé, era Nidoran macho. Así que esta vez, toca Nidoran hembra. Lo capturé, mira, si no sale aquí, tío, es que ya te lo dicen. O sea, al revés, antes era Nidoran macho y este siempre, es que los colores me confunden. ¡Sí! Voy a cambiarle el mote. Si el otro se llamaba Torturador, este se llama Torturadora. Eh, no me ha dejado cambiar el nombre. ¡Oh, no me deja cambiar el nombre! ¡No me deja escribir! ¿Por qué no me dejas escribir si el teclado me funciona? ¡No me escribe, tío! ¿Qué pasa? ¿Me deja escribir en el chat? ¿Por qué aquí? ¡No me deja escribir! ¿Por qué? No me deja escribir, tío. ¿Y si lo pongo en el blog de notas y luego lo escribo con edición pegar? Copiar. No. Pegar, 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 pegar. ¡Control V, tío! ¡Control V! Bueno, vamos, que han puesto nuevos errores, ¿vale? Quitan otros para poner estos, ¿vale? Da igual, pues sin mote, ¿eh? ¡Qué demonios! Me gustaría que tuviese mote, tío. ¡No tengo que volver a esta maldita ciudad! ¡No! Malditos, yo os maldigo, de las Islas Maldivas, de las Islas Maldivas, os maldigo desde las Islas Maldivas. Tengo una idea. Voy a hacer un combate de PVC. ¿PVC no es una marca de algo para limpiar? Puede ser. Bueno. ¡Mirad! ¡King Ding Dong! ¡Vamos a desafiar a King Ding Dong! Que no nos responde. ¡King Ding Dong! Se llama así, ¿eh? No lo estoy inventando. No está. Bueno. Vamos a desafiar a KS Spoon. ¡Ah! Me han desafiado. Vale. ¡King Ding Dong! Es el nombre de nuestro rival. ¡Ah, no! Pues no. KS Spoon. Vale. ¡Saka Charmander! ¡Delete! Tío, Butterfree, sí que es el momento de cambiar. Todo el mundo se coge a Charmander, tío. Los tres PVC's que hemos hecho, el inicial que tenía era Charmander. Y yo Squirtle. ¡Ja! Bueno, estamos esperando a que... A que cambie. Vale. Ember. ¿Cómo no? ¡Pistola! Hay pistola de agua. Lo prende el 13. ¡Mierda, tío! Es el siguiente nivel. Hace garra metal. No es muy efectivo. Y yo... ¡Burbuja! Porque no tengo pistola de agua aún. Vale. ¿Con dos más era suficiente o cambiará? No. Ahora creo que cambiará. Pues se pensaba que se haría más. ¿O hará dañazo? No, no. No cambia de ataque. Metal Cloud. Es garra metal. No es muy efectivo. Bueno. ¡Bubble! Con otro terminamos. ¿No? Intentaré a ver si puedo hacer un combate PVC por día. PVP, perdona. PVC sí que es. PVP, perdona. Ahora sí que está cambiando. Se lo está pensando. Uset, no. Metal Cloud, tío. ¿Por qué no cambia? Bueno, quizás el otro sea el doble de fuerte. Vámonos. Es que... Imagínate, el otro... Igual quizás es un Pikachu, ¿sabes? Del plan... Oh, no lo ha vencido. No lo ha vencido. No lo ha vencido, tío. Nos está aquí... O sea, nos está matando el Charmander, tío. Vale. Y ahora para el que hace gruñido. Me gustaría saberlo. Vale. ¿Cuál es el siguiente Pokémon? Va. ¡Muere! Vale. A ver... ¿Qué nos sacan ahora? ¡Fubat! Este ya ha estado a la cueva, ¿eh? Me parece que no salían Fubat en el bosque. Este ya ha estado a la cueva. Debe haber ganado al Onix con... Con el... ¿Cómo se llama? Con el... Garra Metal. Vale. Si me mata, me quedará Butterfree. Y a no ser que tenga ataque ala, pues... No, no. Lo aprende más tarde. Vale. Ha muerto. ¿Saco al Nidran? ¡No! ¡Es el momento de Butterfree! ¡Confusión, Butterfree! Bueno. Ya cuando... Cuando él quiera. ¿Ya? ¿Atacas? ¿Te rindes? ¡Haz algo! No me dejes sin Vilo, tío. No, es... No me dejes en Vilo, ¿no? No sin Vilo. Te obligaré a volver al centro Pokémon. Y a mí también, porque me ha matado el Squirtle. Bueno. ¡Ah! Ya está. Perfecto. Soy más rápido de... Un solo ataque. Perfecto. No me ha dado dinero. No me ha dado nada. Solamente me ha obligado a ir al centro Pokémon. Porque me ha matado el Squirtle. Con Charmander. ¿Qué cuenta de vida me ha quitado? Es que no le he quitado nada con Burbuja. ¿Qué pasa? Nidoran está de elite. Para subir de nivel. Y así evolucionará Nidoqueen. Con golpe cuerpo al nivel 22. Y los derrotará a todos. Los dejará pasmados, alucinados. Y terremoto que se ha conseguido en Ciudad Azafrán. Vale. Me he metido en tu cuerpo. A Ciudad Viridian. Lo habéis visto en Avidirian. A Ciudad Viridian. Vale. Colton. Agente Colton. Vale. Nivel 10. Vale. A saber por qué está el 10. ¿Vale? Porque... Ah. Voy a hacerle gruñido. Es más rápido. Podría ser un Bayer Free a esto. ¿Sabes? Te bajo el ataque. Y ahora ataco yo. Ostras. Me he quitado casi lo mismo, tío. Vale. Me baja la velocidad. Yo soy más lento ya que él. Así que... Turno gastado. Ja, ja. Muere. Cada vez que me hace... Disparo de mora. Me está dando más tiempo a mí. Es que no lo ves. No lo ves. Tercuso. Vale. Al ser un entrenador me dará más experiencia que un Pokémon salvaje. Y además está el 10. Así que presiento que si no sube de nivel... Casi, casi, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dime cuánto. 113. No, 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 no. No, no te pares. No te pares. No te... Sí. No te pares. Dos niveles. Era mucho pedir, ¿no? Sí. Ha aprendido... Látigo. Vale. Uh, perfecto. Este no me puede envenenar. ¿Vale? Y solo puede hacer un ataque que no es muy efectivo. Me quita cinco y además yo le hago gluñido para que me... Ay, me quita dos y ahora yo le hago gluñido para que me quite solo uno. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que no me puede envenenar porque soy de tipo veneno. Je, je, je. Me ha quitado dos, tío. ¿Qué es esto? Le he bajado del ataque. Vamos. Vale, eh, eh, eh. Esto es lo que yo quería. O sea, que un entrenador que podría tener un Caterpie y un Widdle me haga disparo de morra cuando es más rápido él es lo normal. Porque no tiene ni Matterfree ni al B-Dill. Es lo normal. ¡Scrash! Otra vez, ¿va? ¡Va! ¡Sí! Muy bien, pillín. No me has fallado, Widdle. ¡Scrashed! Critical hit. No, 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 no. No, 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 no. Mucho demasiado. Nivel 9. ¿Por qué? Porque aquí pone 7. Me gustaría saberlo. Vale, ahora sí que es el momento del cambio. Bueno, sí, porque estamos en crisis, hija. ¡Adiós! Está el 9, ¿no? Pon el 9 aquí. Sí, pone el 9. A ver si puedo cambiarle el mote No, no, que me ha salido No, no me deja, no me deja Confusión Ay, estás confuso Te hieres a ti mismo Eh, me cago en la hostia He grabado un nuevo de vídeos hoy, ¿vale? Y en todos los confusos me daba a mí mismo yo Como dos o tres o cuatro veces Y este está confuso Y no se da, tío Oh, tío, que rabia me da Ahora sí que es el momento de que te confundas Sí Qué hostia, tío Estoy por... Golpe crítico, además, ¿sabes? Oh, tío Ardas el... Ahí ya te ardas el infierno, tío ¡Skullton! Vale Dame dinero, ja Ah, este es un entrenador también Bueno, vamos al centro Pokémon ¡Uh! ¿Cuántas veces tendremos... ¿Cuántas veces tendremos que ir Al centro Pokémon a curar? Bueno, esta vez no solo voy a curar No, 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 no Oh, es King Ding Dong Quien no se ha movido del sitio Está inactivo Antes le he desafiado a un combate ¡King Ding Dong! Vale, ahora ya están curados Nos vemos en el siguiente vídeo Donde continuaremos por la ruta Aunque en el último dije lo mismo Así que solo hemos capturado un Pokémon Y he hecho un par de combates Pero bueno Continuaremos por la ruta A ver si podemos llegar de una santa vez ya A... A la cueva Eh... Suscribíos Poned un me gusta Y comentad el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!